Como cada año, la Fundación Integra ha puesto en marcha su programa de ayuda a las familias trabajadoras que no tienen con quien dejar a sus niños en verano. Se llama Vacaciones en mi Jardín y se trata de ofrecer a los niños un entorno de juego, cariño y seguridad, también en verano. Este programa que se ha implementado, ya tenemos casi 12 años de implementación del programa Vacaciones en mi Jardín, viene a responder a las necesidades de las madres trabajadoras que no tienen otra alternativa de cuidado para sus hijos e hijas en el periodo en que el jardín cesa sus actividades. Los niños que asisten pasan obviamente por una postulación y se considera la situación de vulnerabilidad social que tienen las familias y las condiciones de la madre. El objetivo es que los pequeños sientan que están de vacaciones, por eso el programa cambia respecto a lo que se hace el resto del año. El juego es la principal herramienta de aprendizaje. Nuestro principal objetivo en este programa es que los niños se diviertan, jueguen, se expresen lúdicamente a través del juego, por supuesto que es súper importante en esta etapa, en esta edad, de los niños que ya aprendan a través del juego. Son zonas que se van rotando durante la semana como son la zona de la playa, la zona de zumba, de actividad de psicomotricidad, de actividad física, que también es uno de nuestros énfasis fundamentales, todo lo que sea relacionado con la vida saludable. Y también tenemos obviamente el arte, la expresión, las diferentes formas de expresión artística, también hay una zona, una zona científica. Son 180 niños de toda la región que se están beneficiando de este programa. 50 en el Jardín El Tambito de Iquique, 80 en el Centro Los Pioneros de Alto Hospicio y el resto en el Centro Los Pampinitos de Pozo Almonte. Es tan alta la demanda que existe lista de espera. Nosotros como fundación tratamos de poder satisfacer la necesidad de nuestras familias, pero siempre hay nuevas demandas y tenemos lista de espera. Pero esta lista de espera es bien dinámica, ya se evalúa semana a semana, por lo tanto aquellas familias que no han podido todavía tener acceso, que no se desanimen porque nosotros estamos constantemente revisando y obviamente dando la prioridad a los niños que más lo necesitan. Con amor y dedicación, cuatro educadoras y diez asistentes ponen sus conocimientos y su mejor disposición para ayudar a estos niños a tener una infancia como la de los demás. Ellos tienen carencia de muchas partes, de muchos sectores de su vida, pero nosotros tratamos de darle todo a ser un niño que sea particular, que sea un niño que sea autónomo, tratamos de todas esas carencias, poder suplirlas lo que más podemos para que ellos también sean felices porque ellos también tienen la oportunidad, tienen el derecho de tener una misma educación que todo el resto de los niños. El jardín se convierte este verano en patio de juegos para los más pequeños y una ayuda inestimable para los papás trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!